hola muy bienvenidos mis amigos suscriptores a un vídeo más por supuesto del salvador el go play por supuesto aquí compartiendo y aquí visitando pues por supuesto a más conocido como la ardillita y pues rioncito así que pues si usted tenía tiempo de no verlo por aquí vamos a compartir un vídeo con él aquí pues cuidando a mi mami lo que ella me pida yo se lo traigo porque ahorita de atenderla digamos un poquito especial más especialidad para ella porque ella no le puede estar gritando a uno david alcanzarme esto así hablándole duro porque no puede porque le duele la garganta así es bueno ahí está cuidando a la ardillita pues de la recuperación de pues su mamá por supuesto como dice un cuidado especial gracias pues allí adiós pues todo va marchando pues bien después de la operación allí pasito a pasito pues va a llegar pues esa recuperación como la visto rioncito en estos últimos días ya en la recuperación bueno pues hoy estos estos últimos días los primeros días que vino que estaba recién operado así me daba lástima porque si si se quejaba porque le dolía la garganta pero hoy y la sacaron para donde donde la operaron y saber que le hizo el doctor pero ya vino un poquito más recuperada y hoy si yo la veo más más aliviada por todo ahorita todavía no cantas o los chiflos si así es pues que si ustedes pues mis amigos suscriptores no sabían pues ella ha sido intervenida quirúrgicamente pues de un de la garganta y por supuesto la van a ver pero no van a oír que hable porque es prohibido que hable mientras que aquí pues el traductor es la ardillita así es que cuente merdita que es lo que ahorita pues su mamá de más este ha estado pues comiendo como alimento porque imagino que no puede comer este alimento como ajá como tacoacines asado pues si o sea algo así como que raspe la garganta pues no el doctor le ha dicho que ella puede comer sorbetes cosas heladas no tienen por ahí sorbetes no ya lo acabó ah yo deseando estaba que tuviera no ella le dijo el doctor que puede comer sorbetes mi hermano le hace gelatina ajá puede herpes yogur yogur yes y agua helada que le metemos unas botellitas allá a la refri para que la tenga bien heladita ajá bueno así que por ahí estamos viendo pues que como decía ajá y toma café pero no se lo toma caliente no heladito ah en la refri lo mete o sea que es topo de café no es que no lo toma porque a uno le dice al café de la dieta donde ya tiene bastante haberlo sacado no se le dice cuando le mete a la refri ah bueno bueno así que pues bueno para los mexicanos el café helado es que no lleva chile aunque va caliente pero no lleva chile entonces pero para nosotros es que ya este pues ya no tenga nada de vapor así que pues ahí estamos escuchando un poquito acerca de la recuperación de mamá de la ardillita por supuesto decirle a los amigos suscriptores que pues la ardillita pues se ha ausentado del go pero aún aquí aparece en el go play por supuesto así que sigan apoyándole y sigan compartiendo con él ya que creo que en esta tarde tiene muchas cosas que contarlos y muchas aventuras que decirnos así que pues además de eso creo que va a la escuela y cuando usted va a la escuela quien la cuida el pollo si si no lo cuida el pollo lo cuida mi hermana aunque el pollo a veces se va a rascar por otro lado a buscar la gallina así que pues este pues ahí estamos viendo pues este bonito compartir yo creo que es algo muy bonito pues tener ya los que los hipotes estén grandes porque ya cuidan de uno pues en estos casos así como la ardillita está haciendo con la mami así que pues que más cuénteme rita que más pues este usted ayuda aquí en casa aquí por veces aquí barro ajá barro por veces aquello barro trapello ahí adentro solo me levanto trapello solo eso bueno así que pues ahí están los y estoy al pendiente que si mi mami me dice alcancenme esto yo se lo alcanzo ajá así es y eso pues está bien bonito porque así de esa forma pues este se facilita pues que ella la recuperación vaya de caminando o sea avanzando un poquito y pues este a más de eso pues allí pues vemos que que este es valioso el el apoyo pues que le está dando la ardillita a la mamá y a más de eso que va a la escuela que a qué hora vas a la escuela ayer entramos a la una entramos ah por la tarde ajá pero la tarde entramos a la una y por veces salimos a las cuatro pero la hora normal que salimos es a las cinco ajá bueno así que pues eso es algo pues muy bonito y así pues decirle a los amigos suscriptores que estamos visitando pues a muchos integrantes para poderles llevar parte de esta bonita compartir y de esta bonita también este vida cotidiana de cada integrante pues que ustedes pueden ver en cámaras me permiten si claro por supuesto pero no es agua como como teñida no no ah va pero yo no lo tomo helado yo decía que también para yo aquí tenemos a martita la hermana de la ardillita también que por aquí anda pues este también por allí pendiente así que usted es la que cuida también es un mami ¿eh? usted le come la gelatina lo que ella deja y vamos jajaja risa le damos ahí que por ahí estamos este pasándola súper bien y qué bueno pues que usted también ahí esté siempre en sintonía de este bonito canal el go play recuerde que el go play se trata pues más de series como así en familia más de cerca un poquito de la convivencia entre pues las familias así que pues como siente que va en los estudios ardillita más o menos más o menos casi casi llegándole al 10 o llegándole al 5 casi llegándole al 10 bueno así que pues a alguien que quiera saludar en este bonito vídeo donde estamos compartiendo bueno pues solo quiero saludar al amigo Aníbal saluditos y a Elias a Elias Moreno saluditos y al amigo Tony Corleto a Carlitos Corleto a Pedro saluditos y que Elias Moreno bendiga a todos así es eso pues este es bonito porque la verdad este ahí tenemos el agradecimiento de tantos amigos que pues hacen posible también algunas ayudas yo creo que agradecemosle allí también a todos aquellos que han estado pendientes y que de alguna u otra forma le han ayudado pues a tu mamá en el pues proceso de esta operación pues también pues allí este pedir a los amigos suscriptores que sigan allí compartiendo estos vídeos con sus amigos con sus amigos con sus hermanos con sus compañeros de trabajo pues ahí usted puede compartir y invitarlos a visitar este bonito canal el Goplai un amigo y hermano mi hermano Miguelito que siempre ha estado pendiente de mi mamá saluditos para él así es un saludito para Miguel Orlando por supuesto ahí decirle que pues eso es lo mejor que puede hacer y algo pues muy importante yo creo que pasito a pasito todo va saliendo bien y pues cuántos meses le han dejado de dieta no han dicho no le han dicho pero si este ya tiene como 8 verdad 10 y 6 días 10 y 6 días así es que son 10 y 6 días ya que pasaron y eso pues nos hace constar de que ya paso a paso se va dando pues la recuperación usted pues que siempre mira nuestro vídeo decirle que son casos pues que siempre a veces se dan pero pues que ayudado con la mano de Dios se sale adelante pues eso es lo bonito y pues yo creo que la ardillita por allí dice que los va a cocer café dice pero lo va a cocer helado no sé cómo va a ser no hombre pero ahorita ya lo estoy enfriando ah pero yo pensé que lo cocía de un solo helado la puzunga dice usted así que pues por allí la ardillita le va a dar café a la mami ya es hora del cafecito ya es hora pues del trago allí del cafecito así que también queremos saludar ahí a todos los que les guste el café por supuesto es algo muy importante y algo que bueno todos aquellos que están acostumbrados pues al cafecito pueden decir es real pues que es importante el rico y delicioso cafecito así que muchas gracias a usted pues que está siempre pendiente y por aquí la ardillita viene con yo decía que ya lo traía así que por aquí mire ardillita vienen a visitarle a su mami mire ajá mire por aquí viene mamamela a visitar a mami así que saluditos para usted pues ahí que mira nuestro video y decirle que hoy mamamela pues se hizo internacional ya ajá así que pues por ahí estamos esperando a la ardillita que está en la refri sacando el café porque lo está la dando bien a buen tiempo vino mamamela a mí ni me gusta el café ajá ajá así que por aquí tenemos la ardillita ya con el tragazo de puzunga ve ahhh si es que va revuelto con pan no es fácil vos ya te vi le ha hecho la 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 tol de con con pan bueno así que saluditos para usted continuamos y aquí estamos compartiendo con la ardillita por supuesto y nos vamos a ver en un próximo video bueno pues amigos suscriptores dile que no se pierdan los otros videos porque van a estar interesantes y nos vamos a ver en un próximo video y nos vamos a ver en un próximo video y nos vamos a ver en un próximo video